Ya estamos en directo con la segunda semifinal de este primer Open Cup aquí en Puebla, 0-15, está sirviendo Gutiérrez. 0-30, se la trajo muy bien la pelotita, 15-30, estamos ante los grandes favoritos de este torneo, Cristiano Sal y Leonel Aguirre, el Tolito Aguirre, ese que acaba de definir con una mano tremenda. 15-40, dos bolas de break en el primer juego del partido para Osana y Aguirre, que como decíamos son los grandes favoritos a llevarse el título, la pareja número uno de Argentina. Que han sido campeones en el Master de Cancún, el primero que se celebró en el marco de la Continental Americana. Ahí está la gran definición de Cristiano Sal, 1-0 ya arriba con break en este primer set. Al servicio precisamente Cristiano Sal. Osana y Aguirre que han tenido dos partidos muy placenteros, vencieron en el octavo de final, 6-2, 6-0 a Franco Bravo. 6-1, 6-2, 6-1, 6-2, esta mañana en los cuartos de final, a Chelar Trevisan. 0-15. Por su parte, Sesca y Gutiérrez. Ganaron por un doble 6-0 en octavos de final a Colini Montoya. Y esta mañana, en uno de los partidos más igualados del torneo, se quitaron del medio a un mítico jugador argentino. Bueno, yo diría dos míticos jugadores como Fabián Mujica y Gustavo Lagata Briner. Vencieron por 3-6, 6-4 y 6-1. Para estar presente aquí en las semifinales. Está sacando Cristiano Sal, 30-15. Bueno, rozó el techo, la bolita. Definimos bien Osán. En paralelo 40-15. Dos oportunidades para consolidar el break. Para ponerse ya con ventaja de 2-0 en este primer set. Ahí está. Lo cierra Osán. Un mensaje, Sesca. 0-15. Juan Martín Sesca. 15 iguales. También estamos hablando de cuatro jugadores argentinos. Está en juego el billete para la gran final de mañana. Donde ya esperan Santiago Frugoni y Matías del Moral. Que acaban de derrotar hace unos minutitos nada más. Por 7-6 y 6-1. Abejarano y Almada. Mucha fortuna ahí en el golpeo de Cristiano Sandio. En la red sorprendió a Sesca. 15-30. Se le va muy larga esa bola a Gutiérrez. 15-40. Otras dos bolas de break. Para aumentar las diferencias en el marcador. No llega a Osán. 30-40. No llega. Muy buena la definición al medio ahí. Para salvar la segunda bola de break. Que están iguales. Se le va a alargar a Osán. Ventaja al servicio. Bueno. Barbaridad lo de Cristiano Sandio. Qué mano, por favor. Iguales. La gente aplaude. Han disfrutado estos días con estos dos chicos argentinos. Con una calidad tremenda. Bola la reja. Sorprende al cuerpo de Sesca. Otra. La tercera oportunidad de break. La ventaja es para Osán. Y Aguirre. Muy bien. Muy bien. Sesca ahí. Se venía a la red. Osán. Están iguales. Segundo servicio. Segundo servicio. Departar. Estoy en día. Segundo servicio. Continuedes. No miré. Ne wszystkim. Ventaja al servicio Para Sesca La oportunidad De sumar el primer puntito en el marcador Ahí está, lo consiguen Se va larga La bola del Tolito Aguirre 2-1 arriba, Osana Aguirre Primer set, segunda semifinal del Open Cup Aquí en Puebla Gracias 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 Tercero 15 iguales Ahora muy bien Segundo servicio para Leonel Tolito Aguirre Demostrando toda su clase La pidió a su compañero Hizo magia en la red 40-15 40-15 Le pega desde ahí Le pega desde ahí Osana La bola recta al cristal 40 iguales Bueno Bueno con que facilidad Desde atrás del fondo de la raya La saca la saca por 3 La saca por 3 La saca por 3 El Tolito Aguirre Ventaja al servicio Esa se va Se va se va se va se va se va se fue 3 1 mantiene la ventaja Osana Aguirre en este primer set con el saque ahora Gutiérrez En este Quinto juego Primer set Segunda semifinal del Open de Puebla De la Continental American Padel Federation Estamos en directo desde Match Point Este hermoso club con 6 pistas cubiertas En una magnífica zona de la ciudad de Puebla Bueno la esperó la esperó en la red Globo en paralelo de Aguirre Se queda en la red del resto de Gutiérrez Para mi es 15 40 a ver que dice el árbitro 30 iguales 30 iguales Nos había quedado la duda de esa bola de Cristian Osana en la puerta Desde acá no pudimos apreciar si tocó la red en el golpeo 30 iguales 40 a 30 Iguales 40 iguales Que hay que están delitando al público Aguirre y Ozan Y ahí está el 4-1 Para Osana Aguirre En este primer set De la segunda seminal Volvemos en unos segundos ¡Suscríbete al canal! Volvemos en directo, amigas y amigos, desde el Club Matchpoint aquí en Puebla Con la segunda semifinal del Open de la Continental American Pad, el Federación Cristiano Lozán, Lionel Aguirre, pareja número uno de Argentina Otra barbaridad este chico, Lionel Aguirre No sé, parece que fuera a jugar con la mano Impresionante Está sacando Cristiano Lozán, 15-0 En este sexto juego del primer set, 4-1 para Osán Aguirre Se le queda en la red la bola a Osán 15 iguales Se va, se va, alarga esa bola, 30-15 Imposible Toca la red La quiso sacar por la puerta Le da muy bien ahí Gutiérrez La bola que no sale Otra oportunidad, ahora sí Ahora sí se la trae El público aquí al lado nuestro aplaudiendo A Matías Gutiérrez 30 iguales Qué fallo de Sesca, qué fallo de Sesca Tenía toda la bola a su disposición para intentar Tener una oportunidad de break 40-30 Bola para el 5-1 Bueno, bueno, bueno Qué locura, por favor Este chico hace lo que quiere con la pelotita La saca por la puerta Discuta con su compañero Pero bueno, esto es 5-1 Para Osán Aguirre Con el servicio Sesca ahora Y llegó Y llegó otra vez Se le va, se le va a alarga 30-0 30-0 El público que aplaude a Sesca y Gutiérrez Buscando Algún tipo de reacción 40-0 40-0 40-0 40-15 Lo intentan Qué bien Toque sutil de Leonel Aguirre Osán que la va a buscar al otro lado Bueno Se la plantó en el pie a Sesca 40-30 Recordemos que Sesca y Gutiérrez Estuvieron un durísimo partido De cuartos de final 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 Decíamos que Sesca y Gutiérrez Estuvieron un Durísimo partido De cuartos de final Remontaron un set en contra Ante Mujica y Lagata Briner Terminaron ganando por 3-6 6-4 6-1 Para plantarse en estas semifinales Aguirre Y Osán que está Bueno, bueno, bueno Hacen lo que quieren Los número uno de Argentina Iguales Se le va a largar por poquito Esa bola A Cristian Osán Ventaja para Sesca Que no quieren entregar este primer set Así tan fácilmente Bien Gutiérrez ahora Se va otra bola larga de Osán Están 5-2 arriba Osán Aguirre Primer set Ya volvemos Que no hay Gracias. Ya estamos de nuevo, Lionel Aguirre, Tonito Aguirre que sirve para cerrar este primer set. 5-2 arriba la pareja número uno de Argentina, que está deleitando al público mexicano. Golpes mágicos realmente, sobre todo Aguirre, la facilidad que tiene, la muñeca que tiene para hacer cosas que parecen imposibles. 15-0. El público alucina realmente con los golpes de este joven talento argentino. 30-0. Uy, la que ha fallado San, parecía fácil, su compañero ya se daba vuelta y reaccionó a tiempo Aguirre para salvar esa bola. Ahora sí, ahora no falló en esa salida de pared. Bueno, 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 bueno. Espectacular, amigos. Puntaco de este chico, Cristiano San. Buscó el cristal lateral para definir cruzado. Sorprendió a Seska. Tres oportunidades para cerrar este primer set. Llega, llega, llega. Llegó Gutiérrez. Llegó también Leonel Aguirre. Y ahora, otra. Se la devuelve. Parece una exhibición más que un partido, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Se fue, se fue, se fue. Dice que no. Están discutiendo ahí. Desde nuestra posición parece que la bola entró. Ahora Seska está pidiendo, que estaba más cerca, obviamente, el más cerca de los cuatro, que la bola se fue. Se fue fuera. 40-15. Van a tener que esperar un poquito más para cerrar el set. Osan y Aguirre. Se va a larga el cristal. Esa salida de pared de Osan. Ya van varias que no logra conectar. Por eso ahí el gesto... ...del jugador argentino. Bueno, argentino son los cuatro. ¡Vamos! Y se va esa también. 40-30. Perdón, iguales, iguales. De 40-0 a iguales. Se le va el paralelo a Gutiérrez. Bola de set. Ventaja al servicio. Saca Aguirre. A ver ahora. No arriesgó, buscó el medio. Osan. Esa se va. Se va, se va, se fue. 6-2. Osan Aguirre. Se llevan el primer set. Dan un pasito hacia la gran final de mañana. Ya volvemos. No. 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 Gracias. Volvemos, amigas y amigos, en directo desde el club Match Point con esta segunda semifinal que está deleitando al público mexicano, Cristiano Zan y Lionel Tolito Aguirre se llevan 6-2, la ventaja en el primer set, Sesca Gutiérrez intentará mantenerse lo máximo que puedan en pista ante los número uno de Argentina. Está sirviendo Sesca, 15-0. Muy bien ahí Aguirre, 15 iguales. Muy buena, excelente la definición de Matías Gutiérrez en paralelo. La vio pasar Lionel Aguirre, 30-15. Se va larga, 40-15. Y ahí consiguen el primer juego del partido, Sesca Gutiérrez, 1-0 en el segundo set. Recordamos que estamos en directo desde el club Match Point aquí en Puebla con este primer Open de la Continental American Paddle Federico. 1-0 para Sesca Gutiérrez con el saque ahora Cristiano Zan. 0-15. 0-15. Buenísima. Alienta al público. Sesca que también lo pide. La grada que enloquece. Buscan la reacción. 0-30. Se va larga esa bola. 15-30. 30 iguales. El grito de Sesca. Tratan de animarle a Juan Martínez. ¿Qué nombre que tiene? Juegan el drive. Se llama Juan Martín. No creemos que nos esté escuchando, pero igual un saludo y la pronta recuperación para el señor de los reflejos. Juan Martín Díaz que ha tenido que ser nuevamente operado de su rodilla y volverá, si Dios quiere, muy pronto a las pistas de pádel, este número uno mundial. 0-15. Otra de Leonel Aguirre en la red. Disfruta el público en la grada, se ríe. La verdad, es una maravilla este chico. Yo no lo conocía a este güey, nos dicen. Por aquí. Pues se llama a Leonel. Le dicen Tolito y su apellido es Aguirre. Magnífico jugador argentino, de los tantos que existen en este deporte. Se va a alargar esa bola. 30-15. Está sacando Matías Gutiérrez. Segundo servicio. Celebra Gutiérrez 40-15. Bueno, poquito a poco están logrando mantenerse en el partido Sesca y Gutiérrez. Ya saben que es difícil, obviamente, pero todo lo mal que empezaron en el primer set. Ahora se están recuperando. De hecho, acaban de cerrar el tercer juego a su favor. Están 2-1 arriba. Sesca Gutiérrez, segundo set. Sesca Gutiérrez. Esca Gutiérrez. Sesc bookstore si pas Erstas. Sesc Find Ministries. Sesc Mind generations. Gracias. Gracias. Perfecto desde la pista central del Club Match Point aquí en Puebla con la segunda semifinal de este Open de la Continental American Park del Federal Region, Christian Ozan, Lionel Aguirre ganaron el primer set 6-2. Están sirviendo ahora para igualar a dos en el segundo set. Se va larga esa bola de sesca que se lamenta en la pista. Gracias. 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 Qué bien Gutiérrez, lo estaba esperando la red, festeja el público. Esto es 15.30. Se trae esa bola Con mucha facilidad 30 iguales Muchísimo público aquí en las gradas De Match Point Como ha ocurrido a lo largo de toda la semana Repetimos con 260 parejas Que han participado En este torneo que reparte 20.000 dólares en premio Y que es el preámbulo De lo que será el gran circuito De la Continental American Pad A partir de enero del próximo año Ya A través de las redes sociales Y los distintos medios Les iremos informando De las características De estos torneos Que pretenden Mejorar Para hacer crecer el padel En todo el continente Estamos en México Estamos en el país Que Creó este deporte Que creó el padel Hace 50 años exactamente En 1969 El señor Corcuera Se le ocurrió Ponerle paredes a una pista de tenis Y de ahí Y de ahí el crecimiento Y el nacimiento del padel 0-15 15 15 iguales Pidiós 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 15-30 está sacando Juan Martín Sesca Este quinto juego Segundo set Recordamos que ya están en la final Santiago Frugón y Matías Del Moral Derrotaron a Almada Y Bejarano En la primera semifinal 7-6 y 6-1 30 iguales Se le va a larga la pelotita A Cristiano Sanz 40-30 Bola para el 3-2 De Sesca y Gutiérrez Que ahora Están un poquito más cómodos en la pista Con mejores sensaciones Por poquito Se le fue Se le quedó Esa contra Para él en la red A Gutiérrez 40 iguales Ventaja el servicio Ventaja el servicio Le pega desde muy lejos Sesca que no toca la red Llega también a esa Qué buen punto Qué poquito le faltó Espectacular amigos 3-2 Para Sesca Gutiérrez Segundo set Para Sesca Gutiérrez Para Sesca Gutiérrez 7-8 4-5 Escentra Gutiérrez 19-6 Salud 8-6 10-7 11-7 11-17 12-19 13-18 12-19 12-20 12-19 13-21 12-19 13-19 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscan repetir aquí en Puebla. Bien Gutiérrez ahí, muy bien Gutiérrez ahí. Celebra el público local. Tratan de alentarles, 15 iguales. Están arriba en el segundo set, Sesca y Gutiérrez. Que sufrieron mucho en el primero. Se va a la reja, la pelotita de Tolito Aguirre, 15-30. 30 iguales. Caro que no para con el marcador, pero lo mantiene perfectas condiciones. Se va larga la bola, 40-30 para Osana Aguirre. 40-30. No llega. Tres iguales, segundo set. Con el servicio ahora Juan Martín Sesca. No, perdón, Gutiérrez. Perdón, perdón. Uno va a sacar siempre el mismo, ¿no? Se saca Gutiérrez. Salida de pared, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, Cristian Osan logró conectar una excelente salida de pared para este 0-15. Segundo servicio para Gutiérrez. El primero a la red. Quiso hacer magia otra vez, pero se le quedó en la red. El público no se lo puede creer, disfruta, aunque haya fallado el punto. 15 iguales. 15-30. Bueno, el público que se lo está pasando en grande. Uy, 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 uy. No, no le pasó nada, no ha pasado nada. Se recupera Osan. 30 iguales. 30 iguales. Bola para el 4-3. Bola para el 4-3. Segundo servicio. Muy bien, nos llegó. León, Leónel Aguirre, 4-3 para Sesca Gutiérrez. Segundo set. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. ¡Gracias! No. Gracias. Ya están los cuatro protagonistas en la pista central. Leonel Torito Aguirre con el servicio en este octavo juego. 15-0. 30-0. 30-0. 4-3. Arriba. Sesca Gutiérrez en este segundo set. Y ahí están cuatro iguales. Juan Martín Sesca con su saque. Fundamental conservar el servicio. 0-15. Bueno, un ace. 15 iguales. Se va a alargar la bola de Osán. 30-15. Buen servicio de Sesca. Cada vez que toca la pelota el Torito Aguirre cambia todo en la pista. 30 iguales. Muy bien, sacó la pelota Mati Gutiérrez. Espléndido para este 40-30. Alarga la bola. 5-4. Están poniéndole las cosas un poquito más complicadas a los número uno de Argentina. Sesca Gutiérrez. Con ventaja en el marcador en este segundo set. Bien. Gran �efa. Gracias. Gracias. ¿Pueden sorprender y cerrar este set al resto? De momento no. 15-0. 30-0. Se le queda en la red ese resto a Matías Gutiérrez. Repetimos que se están llevando a cabo las semifinales. En todas las categorías de este torneo. Mañana tendremos las finales a partir de las 11 de la mañana. Final de la categoría Open Femenina en directo a través de la página de Facebook de Matchpoint Puebla. Y a continuación tendremos la final masculina donde ya están clasificados Frugón y Del Moral. Y esperan un rival de este partido que de momento está 6-2 para Osana Aguirre. Primer set. Cinco iguales. Segundo set. 15-0. 15-0. Quince iguales Muy bien Con qué facilidad sacó la bola Quince treinta Con el servicio Matías Gutiérrez Con el servicio Matías Gutiérrez Sonres 30 iguales. Se defienden como pueden. Sesca Gutiérrez. Bueno, 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 bueno. Bueno, golpe de fortuna también de Tolito Aguirre. Esto es bola de break, bola para el 6-5. 30-40. Y ahí está, consiguen romper el servicio de Gutiérrez. 6-5 para Osan Aguirre. Cuando regresemos, sacarán para cerrar el partido, para clasificarse a la gran final de este Open Cup Puebla. ¡Gracias! 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 Ya está Leonel Aguirre sacando para ganar esta semifinal para sellar el billete, la gran final de mañana. 15-0. Entra esa bolita. Está 30-0. Llega esa bola muy bien. Ay, qué pena, qué lástima. 40-0. Son tres oportunidades para cerrar el partido, para sellar el pase a la final. Donde no podían fallar, obviamente, Cristian Ozan y Leonel El Torito Aguirre, la pareja favorita para llevarse este torneo. Y ahí está, se acabó, se acabó. Final del partido, victoria para Cristian Ozan. Leonel Aguirre, 6-2, 7-5. Jugarán mañana la gran final de este Open Cup ante Santiago Frugoni y Matías del Moral, que ganaron 7-6 y 6-1 a Almada y Bejaran. Ha sido un placer poder llevarles esta retransmisión con los dos partidos de semifinales. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, final femenina en directo en categoría Open y a continuación la final masculina. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en esta retransmisión en directo desde el Club Match Point, aquí en Puebla. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.